Preparación para un corte de energía para motivos de seguridad pública. PSPS. ¿Qué hacer durante un PSPS? Mantenga su refrigerador y congelador cerrados tanto como sea posible. Es importante evitar que los alimentos perecederos se echen a perder prematuramente para asegurarse de tener suficientes suministros para la duración de la interrupción. Desenchufe todos los electrodomésticos. Los artículos del hogar que se dejan enchufados pueden dañarse si hay una subida de tensión cuando se restablece la energía. En su hogar, deje una luz encendida para un indicador de energía que regresa. Use generadores y estufas de campamento afuera, al menos a 20 pies de distancia de las ventanas. El envenenamiento de monóxido de carbono puede ocurrir si permite que se acumulen gases peligrosos dentro de su hogar. Visite nuestro centro de recursos comunitarios si las condiciones climáticas son extremas. El calor o el frío extremo pueden ser peligrosos de soportar, especialmente para los adultos mayores y los niños pequeños. Mantenga todas las puertas y ventanas bien cerradas. Haga todo lo posible para mantener el calor adentro del invierno y evitar que el aire fresco se escape durante el verano. Liberty Utilities se compromete a proteger la seguridad de nuestros clientes y comunidades. Para obtener más información sobre cortes de energía por motivos de seguridad pública, visite libertyutilities.com.